Después de cuatro años de criminalización, de persecución penal, hoy se ha demostrado que no se ha cometido ningún delito y que fue realmente un proceso injusto en contra de nuestras compañeras y compañeros. La lucha por los bienes comunales continúa y que nuestro único objetivo ha sido recuperar el centro comunal para devolvérselo a nuestro pueblo, para también que contribuya a todas las necesidades que tenemos. En ese momento se realizó una asamblea general donde se desconocía la junta directiva por no cumplir con los estatutos establecidos del centro. Los administradores lucraban con dichas instalaciones, por lo que la asamblea determinó desconocerlos y nombrar a 15 personas honorables para hacerse cargo. Al verse reemplazados, presentaron la denuncia al ministerio público que llevó cuatro años. Durante el juicio fallecieron dos dirigentes. Es como cuando iniciamos muy contentos porque realmente es una lucha que realmente pues mucha gente pues en sentido no les parece pero realmente este es un logro bastante especial. Sí, definitivamente el compañero Leandro Coy y el compañero Don Noé Chicón que ellos trágicamente por las enfermedades pues que cada quien pues padecemos, ¿verdad?